La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 16 de septiembre. La Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Dios nos ha hablado por el Hijo, por quien a sí mismo hizo el universo. Dios en la Tierra A veces oímos decir, muéstreme a Dios y creeré en Él. ¿Acaso nuestros pensamientos pueden limitarse a lo que vemos? Dios es espíritu. El ojo humano no puede verlo y su razón no puede comprenderlo. Mayor es Dios que el hombre. Libro de Job, capítulo 33, versículo 12. Pero Dios se dio a conocer. Él se reveló en sus obras, en la naturaleza que creó. Yo no necesito ver al relojero para estar seguro de que alguien fabricó mi reloj. Lo mismo sucede con todas las maravillas de la naturaleza, con el cuerpo humano. Ellos son la manifestación de su Creador. Pero Dios hizo más todavía. Vino a la Tierra en la persona de Jesús. La existencia de Jesucristo es tan cierta como la de Alejandro el Grande o la de Napoleón. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo Jesús. Algunos solo quieren ver mitos en los Evangelios, pero la autenticidad de los milagros y de los hechos narrados en los Evangelios no puede ser puesta en duda. Los hechos son relatados por cuatro testigos diferentes. Los Evangelios hablan de las obras de poder y de amor que Jesús cumplió por su palabra. Nos presentan su vida pura y santa. Nos exponen sus enseñanzas, las cuales están caracterizadas por el amor, la paz, el perdón, y al mismo tiempo por la verdad y la justicia. Nos muestran que Él juzgaba el mal, pero que recibía a todos los desdichados y perdonaba los pecados de los que creían y confiaban en Él. Jesucristo fue la revelación del Dios justo y santo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.